Desde el Partido Popular reclaman al Gobierno Central un mayor esfuerzo para fomentar el flamenco, patrimonio cultural y material de la humanidad. Le piden por un lado la aprobación de un Plan Nacional del Flamenco y por otro que se sumen a los actos conmemorativos del décimo aniversario del fallecimiento del guitarrista Paco de Lucía que impulsa este 2024 el Ayuntamiento de Alqueciras, de la mano de su familia, así como otras instituciones como la Junta de Andalucía. Lo han pedido este lunes desde Alqueciras, la portavoz de Cultura del PP en el Congreso, Sol Cruz Guzmán, junto al presidente local de los populares algecireños y alcalde, Cosinacio Landaluce, y la parlamentaria del Partido Popular, Pilar Pintor. Algeciras ha estado muy huérfana de ayudas del Ministerio de Cultura, y digo muy huérfana, y lo digo desgraciadamente en todos los momentos, incluidos también los que no tenían que haber estado porque tenían que haber sido más solidarios con esta figura, con esta persona y con esta ciudad, con Algeciras. Pero bueno, es cuestión de rehacer lo que está mal hecho y nunca tuvo que ocurrir. Es decir, hagámoslo bonito, hagámoslo grande, hagámoslo bueno y hagámoslo realmente intenso y todo en torno a Paco de Lucía y lo que representa su figura. Le pedimos a dos cosas, que se sumen a los actos conmemorativos del décimo aniversario de la muerte de Paco de Lucía y que, aunque tenemos unos presupuestos prorrogados, un gobierno en descomposición, el flamenco no puede estar abandonado. Y necesitamos que ese apoyo al flamenco y a esta interpretación se haga efectivo de la manera posible. Así que desde aquí, desde Algeciras, pedimos al ministro Urtasun que se ponga a trabajar por el flamenco porque los flamencos lo necesitan. De lo que viene es a sumar, a complementar a esas iniciativas, a esos proyectos, que este ayuntamiento, que este alcalde, está llevando para adelante para que otras instituciones, en este caso el gobierno de España, también esté. Desde el PP piden completar el Estatuto del Artista. Con especial implicación para este arte, reconoce las peñas y los tablaos como espacios escénicos, así como fomentar su proyección internacional. Recuerdan que ya hace un año que fue aprobada la primera ley, en ese sentido por el gobierno andaluz del PP, la Junta de Andalucía, con medidas para su protección, conservación, difusión e investigación, así como la promoción de su conocimiento para su uso como bien social y patrimonio cultural y material de Andalucía.